¡Suscríbete al canal! ¡Buenaza! ¡Buenaza! Y eso que estoy a dieta, por eso me tomé una ropa. ¡Bienvenido! Gracias, Nicolás. Gracias, Giovanna. ¿Por qué no...? ¿Cuántos años tienes, José? Veinticinco años. ¿Veinticinco? Sí, veinticinco años. Soy aún chivolo. ¿Y tú has comenzado con esto hace cuántos años? Hemos comenzado tanto mi primo, Guima Reinaga, y yo aproximadamente hace dos años. Él es socio y a la vez mi primo. Él, en primer lugar, comenzó haciendo de manera casera, como un hobby, aproximadamente en el 2016, con cuatro litros en su casa, cocinaba para sus amigos, para la familia. Luego ya creció un poquito más, a 36, y hubo un momento en donde yo estaba buscando algún negocio, un negocio que quiera hacer. Porque tú estabas terminando la universidad. Exacto. Marketing, ¿no? Exacto. Estaba terminando marketing y quería un negocio. Estaba buscando alguna posibilidad de emprender un negocio. Se presentó la oportunidad, tanto mi primo tenía el producto, mi tío Wilfredo y mi papá José trataron de unirnos porque tenían a mi primo, quien es un ingeniero en industrias alimentarias, egresado de la agraria, tenía el conocimiento de por medio y yo ya estaba en formación. Y tú eras el marquetero. Exacto. Entonces, buscaron la manera de unirnos, nos juntamos con previas coordinaciones, formamos la marca, la empresa, decidimos colocarle el nombre... Eso es una historia que a mí me parece espectacular. Le han puesto el nombre de tu abuela. Exacto, sí. Colocamos el nombre... ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, tú me decías el otro día que tu abuela había sido una inspiración para todos ustedes. Exacto. Básicamente, por el lado personal de nosotros, tanto de mi primo y yo, fue por un homenaje a ella. ¿Y por qué un homenaje a ella? Sinceramente, yo solamente la gocé a mi abuela cuatro años. Mi abuela falleció hace 21 años aproximadamente, pero la familia y el entorno con quien nosotros nos comunicamos de manera frecuente ha hecho y ha formado un concepto muy bueno de ella. ¿Y por qué? Porque ella era una persona súper amorosa, súper caritativa, súper emprendedora. Ella vino de Andahuaylas, de Apurímac, vino aproximadamente entre los 20 y 25 años aquí a Lima, era analfabeta, pero a pesar de ser analfabeta y no tener las posibilidades a nivel educativo, sacó adelante a 10 hijos profesionales. ¿10 profesionales? ¿Y cómo hizo tu abuela para eso? Ya a los 25 años tenía algo. ¿En qué chacera? Mi abuelita tenía un puesto en el mercado de Navictoria, vendía yuca, tomate, verduras en general y poco a poco fue creciendo, fue creciendo, le gustaba mucho el tema de los negocios, era muy hábil con los números. Entonces, toda esa manera de emprenderse, se metía a lo que venga en realidad. También me dijeron que había vendido colchas. Entonces, veía la manera de cómo sacar adelante a su familia, de manera conjunta con mi abuelo. ¿Y les dio estudios a los 10? Sí, todos son profesionales. Mi tío, quien está ahí, Wilfredo Reinaga, también es egresado de la Agraria. Mi papá es de la Garcilaso, también profesional, tiene su negocio también, y cada uno de sus hijos también han podido salir adelante con la ayuda de mi abuela. Y lo que ustedes están haciendo al ponerle el fortunata a la cerveza es de alguna manera no solo rendirle homenaje a tu abuela, sino reivindicar el emprendedurismo, como se dice ahora, ¿no es cierto? Exacto, o sea, dar a entenderle a la gente que emprender en realidad es algo complicado, pero que se puede hacer. Y gente joven aún, porque ahorita en este entorno donde yo me encuentro, veo bastante gente joven emprendiendo, y que también necesitan la ayuda por parte de familiares y de gente externa. Porque no es fácil hacer empresa en nuestro país. Me imagino que ustedes están así luchando contra la corriente también. Sí, es súper complicado, la verdad. A veces uno tiene muchas ideas y necesitas uno capital, necesitas apoyo también, pero uno tiene que estar detrás. Es que eso es uno de las locuras, ¿no? O sea, ¿por qué los emprendedores, porque se supone que esto debería funcionar, tienes una buena idea, que si tú la analizas, dices, esto es una oportunidad de negocio, tú deberías ir a un banco y el banco te presta la plata en una, porque en realidad es un buen negocio el que estás emprendiendo. Pero eso, o sea, lo que te encuentras por lo general son puertas en la nariz, ¿no? Sí, en realidad es complicado, porque primero, si quieres pedirle prestado al banco, obviamente te va a analizar a ti, joven, 22 años, 25 años, sin, de repente, con un historial crediticio muy bajo. Y te piden garantías que no tienes. O sea, te ponen muchas trabas, que obviamente entiendo por un tema de que es un negocio, pero obviamente no se fijan por el lado del emprendedor que tienes idea y tienes esas ganas. Pero el otro día que hablaba con una de estas chicas emprendedoras que invitamos, me decía, mi garantía está acá, acá está, este es mi proyecto, este es mi garantía, este negocio no tiene pierde, pero no, pues eso no entiende. Exacto. No tienes un buen... Igual el riesgo es grande, incluso para ustedes, ¿no? Sí, también es un riesgo muy grande, porque obviamente estás poniendo en juego todo tu conocimiento, tu tiempo. Claro. Hay gente que... Ahora, ¿cómo hicieron ustedes para financiar? Ustedes están empezando, en realidad, ¿no es cierto? Sí, es capital propio, en realidad, tanto mi primo... Han hecho chanchita. Sí, tanto mi primo y yo, de nuestros ahorros que hemos podido generar al haber trabajado en este tiempo, hemos estado invirtiendo en nuestro capital y obviamente ahorita ya el negocio está girando en base a los ingresos. Ya no se está inyectando tanto dinero como en un inicio, ahorita ya solo está corriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y cómo están haciendo ahora con la producción? O sea, tu primo al comienzo lo hacía en tu casa, ¿no? Esa cerveza de garaje, como dicen ahí. Exacto, pero ¿ahora han crecido un poco más o lo siguen haciendo así? No, ya tenemos una planta de producción en la Victoria, nuestra capacidad es más o menos 200 a 250 litros mensuales, aún artesanalmente, estamos ya en proyecciones para comprar maquinaria y alcanzar cerca de los mil litros mensuales. Obviamente hay una inversión de por medio fuerte, pero lo tenemos en mente porque es parte de nuestro crecimiento en realidad. Pero aparte, por ejemplo, si yo veo tu marca, ¿no? Y al comprarla, aparte de saber que estoy comprando un producto hecho por peruanos jóvenes, ¿qué más tiene esa chela que me la va a diferenciar de los demás? ¿Por qué es tan buenaza, como dice Nicolás? Pruébala. Ahí está la respuesta. Tomate una y te vas a salir de toda dura. Como producto siempre buscamos estar en mejora continua. Obviamente al inicio hemos comenzado con diferentes estilos de cerveza, uno mejor que otro, y en el camino hemos ido dándoles los ajustes para siempre ir mejorando. Aparte, otro diferencial que nosotros tenemos y consideramos es nuestra marca como tal. Nuestra marca como Fortunata es una marca, no es una marca fría, es una marca humanizada. Es una marca en donde tú la ves y no sientes que estás comprando simplemente un producto, sino estás comprando algo más. Te ha salido el marquetero que llevas dentro. Una chela con cariño. Te ha salido todo el rollo marquetero. En resumen, una chela con cariño. Muchas gracias por estar acá. Te felicito sinceramente por lo que estás haciendo. Y yo creo que es en estas cosas en las que tenemos que pensar cómo diablos hacemos para promover a chicos acá como los Reinada que están haciendo algo que vale la pena. O sea, se están esforzando por hacer empresas, por generar productos diferentes, clientes, por satisfacer necesidades de clientes como yo, por ejemplo. Pero, no sé, algo hay que hacer con respecto a eso. O sea, ¿por qué debería haber un banco? O sea, que no sea simplemente porque hay iniciativas de una que otra empresa por ahí que apoyan a los emprendedores. Pero esto tiene que ser algo más consistente, sistemático, permanente y promovido por el Estado y por la banca. Y yo como buena periodista voy a corroborar estos datos, esta información que me han dado el día de hoy, el fin de semana con esas tres botellitas que estoy viviendo ahí. Tenemos que comprobar lo que dicen. Muy temprano, dice. ¿Estás tomando una chela alguna vez a las 8 y 47 de la mañana? Por supuesto que sí. Siempre hay una primera vez. A ver, Giovanna, pruébate esa chela. Un traguito nomás. Un traguito nomás. No le da hacer daño a nadie. Y yo he hecho varios reportajes sobre cervezas artesanales y los que toman la cerveza dicen, en vez de pan en la mañana hay que tomarse una cerveza. Salud con todos. ¿Qué tal? Como diría Matías Bribe, aprobado. Recontra, por... Está muy buena. Muchas gracias por estar acá.